5, 3, 3, 3 Gracias Felicitas, Rajo Hola Lach, 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 Lach Lach, 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 Lach Ah, sí, Lach ¿Quieres que me llame Lach? Bueno, yo te puedo enseñar algo Ella se llama, no sé jamala, se llama Lori ¡Joder! 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 ¡Estoy muy bien! ¡Joder! Siempre me ha dejado ¡Joder! 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 Sí, siempre a Lori le engaño, pero no quiero que me pongan Quiero que no me salga sangre Estoy jugando a videojuegos